A veces es ponerse un disfraz, como resignarse a no creer Con la mente atada, a que nada va a cambiar A veces es no ver ni escuchar, como para no enloquecer En la oscuridad misma, del cuarto en soledad Y veo enfrente un abismo, un gozo en el tiempo Una copa extraña, y sé que ahora voy a beberla Entrar en su efecto, que siempre me engaña Pero el sol es solo una llama, la tierra es una pantalla Y nosotros solo figuras, que pasan y que se esfuma A veces un impulso inicial, provoca la inercia y va a romper Con la movilidad misma, cualquier acto de fe Puedo ser mejor, más eficaz, decidido como lo fui ayer Para ir a buscarte, y dar una vuelta más Es creer de un final bien preciso, con fecha y hora, lugar y circunstancia Darse el lujo de los inmortales, que al paso del tiempo no dan importancia Pero el sol es solo una llama, la tierra es una pantalla Y nosotros solo figuras, que pasan y que se esfuma Y nosotros solo figuras, que pasan y que se esfuma Y nosotros solo figuras, que pasan y que se esfuma Y nosotros solo figuras, que pasan y que se esfuma